¡Suscríbete al canal! Todavía por cierto no sale a la venta, lo que van a escuchar a ustedes a continuación son las primeras cuatro canciones de este álbum, lo vamos a hacer en tres partes, la transmisión del álbum Off the Ground, bellísima una melodía que es muy digna para abrir el nuevo álbum de McCartney, es la canción título precisamente, la epónima se llama Off the Ground y bueno en ella pues viene un ritmo muy padre la verdad, muy pegajosa, tiene un estribillo bastante pegajoso, la voz de McCartney bastante pura y bueno pues esto es una exclusiva así que no se lo pierdan, aquí está en Universal el nuevo álbum de Paul McCartney, Off the Ground, fuera del piso ¡Suscríbete al canal! 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 Con la colaboración del Viscostelo Estamos escuchando una de las canciones Del álbum anterior en estudio de McCartney Realmente está muy bien pulido Es el famoso Flowers in the dirt Flores en la basura o en el polvo Y pues lo que estamos presentando ya Ya empezamos con la primera Es el nuevo álbum de polvo